Hola, mi nombre es Francisco Capuzzi, trabajo en el museo hace tres años. Nosotros acá en el área de comunicación desarrollamos todas las comunicaciones del museo, sean internas, sean hacia afuera, diseño y también cualquier solución de comunicación que necesite el museo. La parte que más me gusta del museo es el ambiente del trabajo. Este espacio cómodo que hemos logrado generar, tenemos una terraza, no sé si la visitaron, es un poco un lugar donde salido del trabajo, se trabaja pero también es un lugar de recreación, almorzamos ahí cuando el clima lo permite. El museo soy yo.